187 policías controlarán el centro histórico de Cuenca debido al incremento de la actividad comercial que en esta época se genera. El jefe de la subzona de la policía de la SUAI, Pedro Gijón, informó que se reforzará los operativos en los correos paralelos para evitar que se envíe droga por esa vía. En esta época el centro histórico de Cuenca se llena con miles de compradores y vendedores que aprovechan la Navidad. Ante esto la policía ha destinado a 187 uniformados que estarán de manera permanente en las calles, brindando seguridad a todos. Cuando deseen sacar grandes sumas de dinero para hacer sus propias transacciones comerciales o necesiten ir a depositar grandes sumas de dinero, por favor se contacten con la Policía Nacional a través del 911. Además se anunció que continuarán los operativos de control a empresas de envíos, desde donde cada vez se incrementa el número de casos y las formas de envío de droga, especialmente a los Estados Unidos. Se encontró esta encomienda que contenía bolsos, en este caso los agentes se dieron cuenta de que algún tipo de anomalías tenía, por lo cual decidieron hacerle una prueba de campo a los bolsos, en lo cual se encontró positivo para cocaína, pero esta droga se encuentra impregnada dentro de las prendas. Asimismo se mostraron las 11 plantas de droga que estaban cultivando en el Cantón Paute. Hay 5 detenidos. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.